Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar de una serie de tips y trucos para que sobrevivan en Dragon Quest Builders En el tip número 1, asegúrate de siempre cargar alas para transportarte, cremas, pociones, todo lo que sea curativo Asegúrate de crear y tener disponibles en todo momento, quimeras wings para transportarte a la base, cremas y hierbas curativas y por supuesto comida En Dragon Quest Builders es fundamental la exploración para obtener materiales y completar quests Sin embargo, en ocasiones, sobre todo de noche, los monstruos pueden rodearte y ponerte en apuros Si te derrotan, perderás la mitad de tus items y para recuperarlos tendrás que regresar al sitio donde moriste El problema es que es muy fácil perderte, así que atento a la barra de HP y curate constantemente, lleva pociones de sobra En Dragon Quest Builders es muy fácil perderte, así que siempre debes estar atento a tu brújula En Dragon Quest Builders, viajar entre islas para obtener materiales es lo más común De repente te encontrarás puertas con candado, NPCs con side quests, en fin Si no vas preparado, tendrás que regresar una vez que consigas lo necesario Pero, ¿dónde diablo se encuentra ahora? En Dragon Quest Builders no puedes dejar marcadores en el mapa, hay que rifársela a la antigua Una vez ubicado a un sitio de interés, checa en tu brújula si está norte, sur, este o oeste Además, también siempre ubica dónde está el portal de entrada a cada isla, así por más lejos que te encuentres Y si es que se terminaron las quimera winds que te recomendé en el tip número 1, encontrarás el regreso sin problema Aunque usted no lo crea, Dragon Quest Builders implica un chingo de exploración, así que prepárate para un viaje largo En Builders, en muchas ocasiones debes adentrarte al vasto mundo para recolectar materiales Haz que cuando estés recolectando materiales básicos como piedra, madera, carbón, cobre, plata, etc, recolecta demasiado Cuando creas que ya es suficiente, recolecta el doble de lo que ya tienes Y una vez que tengas el doble, recolecta un poco más Poniéndole en números por lo menos 99 piezas de cada material Prepárate para dedicar quizás un par de horas a recolectar solo materiales Sin embargo, de tal manera podrás hacer fluir la historia y no te verás forzado a viajar solo porque te faltó una pieza específica en una isla Y ya que estás de viaje, pues prepara una mesa para que puedas construir mientras estás fuera de tu base La exploración en las islas suele ser larga En más de una ocasión necesitarás crear algo específico Pero regresar a la base te quita tiempo y es molesto Intenta tener disponible siempre una mesa de trabajo que puedas utilizar en cualquier lugar y salir de cualquier apuro Imagina que tu mazo o espada se destruyen y te quedas sin defenso Yo sé que algunos de los diseños de los monstruos de Dragon Quest son muy cute Sin embargo, eso no les quita lo peligroso y salen de noche En Builders salir a explorar de noche es una molestia Hordas y hordas de monstruos te persiguen sin cesar En más de una ocasión frustrarán tus planes Te recomiendo que cada que tengas planeado salir, primero vayas a dormir Así reseteas la hora del día y explorar es mucho más sencillo Ahora que si ya te agarró la noche y no tienes de otra Te recomiendo que siempre tengas construida en tu inventario disponible una puerta, una cama y una fogata De manera que en cualquier isla lejana puedas improvisar un cuarto para dormir y alejar en todos los monstruos En dado caso que ya te haya agarrado la noche Uno de los mejores tips es de que no abuses de hacerte el espadachín, cabrón, mamador sin ley Builders no es un juego de acción El combate es muy limitado y a veces se siente injusto Cada que llegas a una isla nueva encontrarás nuevos tipos de monstruos Te recomiendo que derrotes a un par para que sepas qué clase de materiales te dan en caso de que los necesites No todos te dan cosas útiles y enfrentarlos cada que los encuentres es una pérdida de tiempo Y energía que pueden costarte No te sientas mal de evitar confrontaciones, sé mejor inteligente ¿Y dónde queda la construcción? Pues para eso el mejor tip que te puedo dar es Refuerza de más tu base En Builders una mecánica recurrente es defender tu base de olas de monstruos Que cada vez se ponen más intensas y es molesto reconstruir y reacomodar todo lo que con tanto esfuerzo creaste Con la vista de águila puedes ver la delimitación de una base Usualmente es ahí donde colocamos un muro divisorio Te recomiendo que ese muro lo hagas de por lo menos 3 capas Si es tardado Pero ten por seguro que casi ningún monstruo será capaz de penetrar tu base y destruir cuartos completos Muy bien amigos esto ha sido todo Espero que estos tips y trucos te hayan servido para tu aventura en Dragon Quest Builders Yo soy Lebsnake Suscríbete a nuestra serie de videos de tips y trucos Si quieres otro juego que le hagamos un video como este Déjalo en los comentarios Danos like Comparte Suscríbete Y lo más importante No te olvides de seguir jugando Nos vemos hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.